Menudo helado, somos a mi asque me gusta el helado, son cuatro bolas cremosas, venga, dáselo a este hombre, tú es el otro me de un bolsao. Perdone señorito, pero creo que se ha equivocado de helado, el mío es el que tiene las cuatro bolas, el de usted es el pequeñito, que te lo he comprado con todo el cariño de mi corazón, venga toma, que seguro estará muy bueno. No me tocues los huevitos de pastúa, yo quiero ese helado se evita, ahora mismo dámelo. No creas que te vas a salir con la tuya ni mi auto, este helado es creado exclusivamente solo para mi, y si no me crees que te lo diga nuestra mami. ¿Cómo te atreves a quedarme mi helado ni mi watolo? Pobre helado, era muy joven. Don Sua probó las cremosas, pero espera, no hay nadie viéndonos. Bueno, ¿por qué no?